Amigos de Vámonos de Vagos, qué gusto saludarlos con muy buenas noticias porque la Academia Metropolitana de Teatro invita a disfrutar de los premios metropolitanos de teatro, los Metro. Hubo conferencia de prensa, agradecemos por supuesto a Arturo Piedras la invitación que le da a Vámonos de Vagos para un evento tan importante que premia todas estas puestas en escena. Valora el teatro y pues reconoce todo este gran trabajo de miles y miles y miles de personas que están involucradas en cada producción. Hacemos un poquito de memoria, la Academia Metropolitana de Teatro fue creada por Sergio Villegas en 2017 uniendo fuerzas con Mariana Garzan, alguien que también adora y ama el teatro con el fin de promover y crear nuevos públicos para este sector. Desde su fundación se han otorgado 65 premios por lo que se han convertido ya en una tradición anual dentro de la agenda cultural en México siendo la premiación más grande y con mayor proyección en el país para las puestas en escenas que se encuentran en cartelera. Hubo como ya hemos mencionado esta conferencia de prensa donde Sergio Villegas pues decía que el objetivo prácticamente era romper el récord anterior. Escuchemos. En el 2019 reunimos a más de 1.3 millones de espectadores en vivo. Queremos romper ese récord y que más gente esté ilusionada por asistir al teatro. Sobre todo no únicamente los habitantes de la Ciudad de México que los teatros están listos para volver a recibirles sino también a todos los turistas que esperamos que regresen a la Ciudad de México y que puedan pensar en el teatro y dentro de esas actividades para disfrutar a la Ciudad de México. Por su parte Mariana Garza daba a conocer que las expectativas de este evento es hacer del teatro una unión. Ir sumando, sumando, sumando ya que el teatro, ya que los espectáculos es un sector muy importante para la recuperación económica de la Ciudad. Hagamos de nuestra Ciudad lo que sucede en otros países. La industria teatral independientemente de lo que genera para el ser humano el teatro, esa experiencia de vivir las historias, es una derrama económica enorme y muy importante. Y entonces esta misión de nosotros traer gente al teatro porque nos gusta hacer teatro, porque vivimos de hacer teatro, tiene que convertirse también en una misión de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque también a la ciudad le urge recuperar empleos, reactivar la economía y hacer de nuestro país eso, un punto en el mapa de todo el mundo, de venir a ver todo lo que tenemos como país, que es un país rico en muchas cosas y en su teatro. Bueno, y la anfitriona Mitch Rodríguez, como siempre con ese carisma, dando a conocer las expectativas, cómo se sentía en aquel momento cuando ella fue la anfitriona, pues tuvo que dar, ceder la batuta a alguien que calificó como soñador, como cargado de ilusiones, así es, y de esta forma dio a conocer al que es el nuevo anfitrión para esta nueva premiación Los Metro 2021. El teatro está de vuelta, está más vivo que nunca, ya casi, sí. Y para celebrar su regreso tenemos al mejor anfitrión de todos. ¿Ya, ya? Ya, ya casi. Con ustedes, Alan Estrada. Muchas gracias, Mitch. Así es, este año Los Metro serán todo un viaje. ¿Me dice bien? Sí. No te pierdas los Premios Metropolitanos de Teatro, miércoles 24 de noviembre, a partir de las 17 horas, a través de losmetro.mx. Así es, el grandioso Alan Estrada, a quien lo hemos visto en varias puestas en escenas, siempre demostrando ese reto actoral, ese talento, sin importar cuál sea, él supera las expectativas de cualquier producción, y él califica a Los Metro como la mejor forma de premiar al teatro. También dice que el prestigio de nominar, de nombrar, de ser nominado, de ser ganador en una prevención como son Los Metro, pues es muy grande. Escuchemos. Siempre que he tenido la oportunidad de hablarle al público respecto al teatro en México, creo, y estoy convencido de que tenemos una de las mejores carteleras del mundo, por lo menos antes de la pandemia. Por eso yo creo que este año Los Metro van a ser una ceremonia muy, muy especial, porque marca el regreso del teatro, el regreso de nuestra cartelera, y sobre todo una reconstrucción de nuestro hermoso teatro. Y sí, creo que Los Metro y yo compartimos algo súper, súper bonito, que es considerar la Ciudad de México un destino teatral, además de un destino turístico. Y eso para mí creo que es lo que tenemos que gritar, lo que tenemos que promover y comunicar, de cómo esta hermosísima ciudad con miles de opciones gastronómicas de museos también tiene decenas de opciones teatrales. Grandes noticias las que nos da Alan Estrada, y muy cierto también lo que dice con relación a ser nominado y a ser ganador en esta gran premiación que son Los Metro. Los nominados y nominadas se van a dar a conocer el próximo miércoles a través de losmetro.mx, la página oficial y redes sociales oficiales de Los Metro. La hora a las 8 de la noche y la premiación será el próximo 24 de noviembre en el Teatro Ángela Peralta, un lugar prácticamente pues al aire libre, así que las medidas a pesar de esto sanitarias van a estar al 100% para llevar a cabo una premiación a lo grande como estamos acostumbrados con Los Metro. Así que ya lo saben, el próximo 27 de octubre, 8 de la noche, los y las nominadas. Y el próximo 24 de noviembre, pues la premiación de esta gran gala, donde esperemos que Vámonos de Vagos esté ahí presente con los detalles, así que pues echarle ganitas a compartir con los hashtags Los Metro y el hashtag El Teatro es tu destino. Estos dos hashtags son los que se ocupan. Enhorabuena por Alan Estrada, también por Sergio Vigegas, por nuestra querida Mariana Garza y por supuesto por nuestra adorada Mitch Rodríguez. Esto es Vámonos de Vagos, yo soy Angel Gatica, continuamos.